Hola chicos, esto fue un concierto más de la Sonora Santanera aquí en la Auditoria Nacional, este 2 de junio. ¿Qué te pareció amigo? Genial, estupendo, soldado para la Sonora Santanera y los múltiples invitados que estuvieron el día de hoy que encalanaron este gran concierto para toda la gente de todas las edades, no solamente público mayor, sino jóvenes, adultos, niños y la verdad, y sorprendieron con la participación del Bogueto y Ucelito. Así que la verdad fue fenomenal, hubo de todo, de todos los ritmos. Oye, pero también por ahí hubo algo así como que risita y todo ese rollo. ¿Qué le causó risa de invitados en este concierto? Claro, por supuesto, Regina, indudablemente, el público la aclamó, quería más canciones que interviniera con la Sonora, pero pues bueno, está toda una logística y ni modo, Regina, creo que de los invitados fue la que más tuvo el punch, más conectó con el público, todos los demás también, pero pues bueno, ella tuvo ahora sí que un granito de gracia adicional. Oye, una cosa, reggaetoneros también, por supuesto, ¿quién estuvo por ahí? Pues ¿quiénes estuvieron? Pues Emilio Osorio, hijo de Ñurca Marcos, estuvo Carlos Macías, estuvo la sonora atlapesca o algo así, atlapesqueña o algo así, corríganme. Y evidentemente el maestro Carlos Cuevas, por supuesto, y pues bueno, ¿qué les podemos decir? Este gran concierto no podía culminar con esta sorpresa de Ucelito y el Bogueto, esa fusión acá muy chida, muy chévere, entre lo que es el urbano mexicano y la música tropical, como la sonora santanera, ¿no? 69 años y aquí, prevénganse porque aquí va a ser seguramente el festejo de los 70 años el próximo año, así que ya de entrada ya estamos invitados, vamos a ver qué sorpresas nos van a generar el próximo año. ¿Era lo que esperabas? Por supuesto, definitivamente fue un gran concierto como lo han sido en otros escenarios, en esta ocasión tocó hacerlo aquí en el Auditorio Nacional, el Coloso de Reforma. El Coloso de Reforma, pues bueno, vámonos, aquí terminamos este concierto de la Sonora Santanera, 69 aniversario, un número cabalístico, 69, caray. Sí, definitivamente, y luego un día hoy, como hoy, un día donde se llevaron a cabo las elecciones nacionales aquí en nuestro país, bello México. Gracias público, los queremos mucho. Vámonos desde Paseo de la Reforma aquí en el poniente de la ciudad, en este anochecer, bueno, la Sonora Santanera y mucho calor, calor fresquecito. ¡Vámonos! ¡Vámonos desde el fin de la semana!